Soy árbitra de AFA desde el año 2001, internacional desde el 2004. Demostré que estaba capacitada para soportar todo tipo de obstáculos. Había canchas donde mis compañeros habían ido semanas anteriores y no les había pasado nada y a mí de repente me escupieron durante los 90 minutos, sobre todo cuando era asistente, a lo largo, hay muchas canchas del ascenso, la línea la tenés muy cerca de los alambrados, y bueno, tirarme café, tirarme una vez, me acuerdo, en una cancha me tiraron una alpargata y después cuando terminó el partido me la pedían para poder irse. Al ser pionera vivimos mucho, tal vez, los comentarios machistas, el desagrado de jugadores, de cuerpos técnicos, de dirigentes, que quizás al principio, como no nos conocían, simplemente se quejaban de que los dirijan mujeres o de que vayan mujeres. Por ahí cuando los chicos me decían juez o árbitro, o me hablaban, viste, en masculino, yo les decía, no, árbitra, jueza, y se quedaban, viste, como que, bueno, perdón, no, está bien, no me ofendo. Es un poco más simple para las chicas que entran ahora, el tema de que ya tenemos un recorrido, algunas, de más de 25 años, creo que venimos haciendo las cosas bien, como para que se nos respete, y que realmente, como siempre digo yo, que tengamos oportunidades, en tanto y en cuanto, demostremos idoneidad en lo que hacemos. Es verdad que tenemos una sociedad que en algún aspecto todavía hay gente que es un poco reticente a las árbitras en el fútbol masculino, creo que de alguna manera lo terminan aceptando porque también ven nuestro rendimiento.